bienvenidos en esta ocasión pues traigo un abriendo miniaturas más esta es la segunda parte bueno aquí tengo la cajita déjenme destaparla son únicamente dos piezas las que pedí y bueno éstas vienen sin cajita la primera es ziki one ya saben que esta fragancia es unisex de ésta ya tengo reseña es una fragancia cítrica muy llevadera si miren qué bonita está esta es de calvin klein y la segunda es esta otra esta es curios de britney spears esta vean qué hermosa está si está bien bien bonita y este es un aroma floral ligeramente atalcado de éste también pues ya ya tengo reseña por ahí acá abajo trae su etiqueta está muy muy brillosa el el frasquito no sé de cuántos mililitros sean la verdad ni le alcanza a ver este creo que ahí dice no le alcanza a ver de plano estoy bien pero este me imagino que ha de ser este como de unos 15 mililitros este un poco menos porque está más chiquito y la verdad es que bueno dos más para la colección están súper bonitos como pueden ver este lo que les comentaba es que al menos en mi piel no dura mucho tengo el grande y si es un arma delicioso y este no me gusta mucho así como para usarlo yo no pero para tenerlo ahí en colección en miniaturas están más que excelentes bueno pues eso es todo por este vídeo muchas gracias por estar en un vídeo más conmigo nos vemos en el siguiente